De aquí de los Estados Unidos el titular más importante son los casos de coronavirus que parecen haberse disparado de una manera que no estaban esperando las autoridades. Y es que según la Universidad de Johns Hopkins, que es la que lleva las estadísticas, este fin de semana que acaba de pasar el Labor Day Weekend o el fin de semana del trabajo, aquí en Estados Unidos se registraron cuatro veces más casos de los que vimos exactamente hace un año, dice la Universidad de Johns Hopkins, que son ya más de 40 millones de casos los que se han visto durante la pandemia aquí en Estados Unidos, pero que cuatro millones de esos casos se vieron simplemente en el último mes. Las autoridades de salud están hablando de que un 316 por ciento del aumento en los casos del último año se deben a la variante delta del coronavirus. Y eso es lo que más preocupación está generando. También los índices de hospitalización también se han disparado un 157 por ciento en comparación con el año pasado. Esto está llevando al presidente Biden a dar un discurso esta tarde para decir cuál va a ser la estrategia de su gobierno para pelear contra este aumento en el coronavirus, tratando de no afectar totalmente la economía. Entonces tenemos ahora información que hemos recibido de la Casa Blanca de lo que va a hablar el presidente. Es un plan de seis partes. La primera parte va a ser cómo vacunar a los que no se han vacunado, cómo proteger a los que ya están vacunados, cómo mantener los colegios y las escuelas abiertas de una manera segura, cómo aumentar las pruebas de COVID y también aumentar los requisitos de llevar tapabocas, cómo proteger la recuperación económica y finalmente cómo mejorar el tratamiento que se le da a las personas que dan positivo de COVID-19. ¿Cuáles son los retos o cuáles son los temas más controversiales que se esperan? Bueno, los mandatos del tapabocas. Ha habido gran controversia en algunos estados, los más conservadores que dicen que exigir o legislar que la gente tiene que llevar tapabocas, pues va en contra de sus libertades y ha habido una gran controversia en torno a eso. El presidente no puede legislar desde la Casa Blanca y dar una orden generalizada. Entonces parece que va a tratar de hacerlo por medio de alianzas con empresas privadas, pidiéndole a las empresas privadas que ellos le exijan a sus trabajadores que tengan que cubrirse la cara. También ha sido controversia la exigencia de las vacunas. Eso también podría tratar de adelantarlo por medio de empresas privadas y también negociando con los distintos gobiernos estatales. Pero bueno, estamos todos muy pendientes. Es sin duda una gran preocupación aquí que la llegada del invierno pueda traer otro capítulo negro que afecte nuevamente la economía y que vuelva a llevar al cierre del país. Eso es lo que está tratando de evitar el presidente Biden. Ya les decía ayer de miles de escuelas que acababan de abrir y ya han vuelto a cerrar por estos contagios disparados.